La gran promesa sobre el corazón de María que la Virgen de Fátima hizo a Lucía. Esta es la promesa del Inmaculado Corazón de María. En pocos días volveremos a celebrar, como cada año, la primera de las apariciones de la Virgen María que comenzaron el 13 de mayo de 1917. Cuenta Lucía que en 1917 preguntó a la Virgen si los llevaría al cielo. A ella y a Jacinta y a Francisco. Entonces nuestra madre respondió, Sí, a Jacinta y a Francisco los llevaré pronto, pero tú te quedas aquí algún tiempo más. Jesús quiere servirse de ti para hacerme conocer y amar. Él quiere establecer en el mundo la devoción a mi Inmaculado Corazón, a quien la abrace, prometo la salvación. Y serán queridas de Dios estas almas como flores puestas para mí. Para adornar su trono. Me quedo aquí sola, dijo con pena Lucía. No, hija, yo nunca te dejaré. Mi Inmaculado Corazón será tu refugio y el camino que te conducirá hasta Dios. Varios años después, el 10 de diciembre de 1925, la Santísima Virgen volvió a aparecerse y a su lado, suspenso en una nube luminosa, un niño. Entonces el niño dijo, Ten compasión del corazón de tu Santísima Madre, que está cubierto de espinas, que los hombres ingratos continuamente le clavan, sin haber quien haga un acto de reparación para arrancárselas. Enseguida dijo la Santísima Virgen, Mira, hija mía, mi corazón está cercado de espinas, que los hombres ingratos me clavan continuamente con blasfemias e ingratitudes. Tú al menos procura consolarme y di que todos aquellos que durante cinco meses, en el primer sábado se confiesen, reciban la sagrada comunión, recen el rosario y me hagan 15 minutos de compañía, meditando en los 15 misterios del rosario, con el fin de desagraviarme. Yo prometo asistirles en la hora de la muerte, con todas las gracias necesarias para la salvación de sus almas. Pocos días pasado un mes, el 15 de febrero de 1926, Sor Lucía recuerda que volvió a aparecerse el niño Jesús y le dijo, Y tú has propagado por el mundo aquello que la Madre del Cielo te pedía. Lucía respondió que su confesor creía que la devoción al Inmaculado Corazón de María no hacía falta en el mundo, porque ya había muchas almas que recibían la comunión en honra a la Virgen María, pero Jesús le contestó, Es cierto, hija mía, que muchas almas los comienzan, pero pocas los acaban, y las que lo terminan es con el fin de recibir las gracias, que a esto están sometidas. Pero me agradan más las que hagan los cinco primeros sábados con fervor y con el fin de desagraviar el corazón de tu Madre del Cielo, que aquellas que hagan los 15 tibios e indiferentes, Santa Madre, refugio de pecadores, ruega por nosotros. Soy Belén, del Rosario de las 11 pm, ya me conocéis, y bueno, acabo de leer este artículo, digo, lo voy a pasar a mi gente. Pediros que os suscribáis, si habéis llegado aquí por primera vez, que deis like a este vídeo, a este audio vídeo, y, pues nada, que compartáis con vuestros amigos, grupos de WhatsApp, y con quien os parezca. Muchísimas gracias, y un gran abrazo. Que Dios os bendiga.